El general de brigada e ingeniero en construcción del ejército mexicano, Francisco Ortiz Valadez, le da los pormenores al presidente Felipe Calderón acerca de la construcción de la nueva garita del Chaparrago. El presupuesto de esta obra fue de 253.8 millones de pesos, lo que realmente vamos a gastar 243.5 millones de pesos, se le reintegran al SAT 10.4 millones de pesos, el tiempo de ejecución inicialmente previsto era de 290 días, lo estamos haciendo en 260 días. El presidente se mostró complacido por los resultados. El alcalde de Tijuana mencionó la importancia y los beneficios que traerá para la región la modernización de esta garita. Mi colega, el alcalde Jerry Sanders y un servidor, llamamos este territorio como el puente que une dos ciudades en una gran región. Para quienes compartimos la región de mayor crecimiento en la zona fronteriza, las obras del Chaparral representan una de las obras más importantes de nuestra historia compartida. Por su parte, el jefe del Servicio de Administración Tributaria, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, dio algunos números de la cantidad de personas, vehículos y mercancías que son procesadas diariamente en esta frontera. Diariamente, más de 24 mil vehículos pesados cruzan la frontera, que formados alcanzarían 550 kilómetros, es decir, la distancia que hay entre la Ciudad de México y Guadalajara. Cada 24 horas se administran más de 4 mil contenedores, que apilados alcanzarían una altura de 10 mil 500 metros, casi dos veces el tamaño del Pocatépetl. Todos los días, casi un millón de personas cruzan las aduanas de las fronteras. Esto es alrededor de 10 veces la capacidad del Estadio Azteca. El gobernador del estado pidió que no se cerrara la puerta a México y dijo que ahora corresponde a los norteamericanos terminar su parte del trabajo. En tanto los norteamericanos no construyan su conexión definitiva, no cerremos la puerta a México. Yo le solicito, señor presidente, que sea estudiado este tema particularmente. Por su parte, el presidente Felipe Calderón dijo que por si no alcanza a venir cuando la obra esté totalmente concluida, da por inauguradas de manera virtual las instalaciones. Y así, coloquialmente, se refirió a las ventajas que esta instalación representará para los usuarios. Que como dijo el clásico, aunque sea nomás de regreso, haya sido como haya sido, le vamos a bajar el tiempo de traslado y de cruce de la frontera a los tijuanenses, dramáticamente. Para la inauguración, pues nada más faltó el listoncito, ¿verdad? Porque yo, me dicen que está en 97 y quién sabe cuántos porcientos, yo ya lo veo totalmente terminado, barridito, limpiecito, pintadito. La verdad están listas. Por si no alcanzo a venir, gobernador, vamos a darlas por inauguradas virtualmente. Esta garita contará con tecnología de punta, la cual es más eficiente y más rápida. Se planea que la obra esté totalmente terminada a finales de octubre o principios de noviembre. Con imágenes de Rubén Navarro, para síntesis, Jorge Nieto.